Doctor Mondragón, gracias. Usted, perdóneme la pregunta, le iba a decir, ¿usted antes de ser congresista trabajaba en temas médicos? ¿En temas de salud? No, fíjate, no fíjate que Uribe tampoco, y fue ponente, yo tampoco. Alfredo Mondragón deja en evidencia la ignorancia de Néstor Morales sobre la reforma a la salud. Néstor Morales puso en tela de juicio la credibilidad del congresista Alfredo Mondragón por no ser médico, a pesar de ser ponente de la reforma a la salud. Este interrogante resalta una cuestión fundamental en el panorama político y legislativo. ¿Es necesario ser experto en el campo específico de una ley para contribuir eficazmente en su formulación? Sí, usted que lo hizo. Dirigió la ley 100 y no era médico, yo tampoco. ¿Qué profesión tiene usted? Mondragón, en su defensa, citó el precedente de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, quien, sin ser médico, fue ponente de la ley 100, una normativa crucial en la historia de la reforma sanitaria del país. Esta referencia no solo fortalece su posición, sino que también plantea un debate sobre la diversidad de experiencias y conocimientos en la legislación. Soy licenciado en educación popular. Licenciado en educación popular. Gracias, doctor Mondragón. El intercambio entre Morales y Mondragón abre una ventana a una discusión más amplia sobre la representación y la competencia en el Congreso. La perspectiva de que solo los profesionales de un sector específico están calificados para legislar en ese ámbito puede parecer lógica, pero también limita la posibilidad de que personas con diferentes trasfondos aporten perspectivas únicas y valiosas. No entiendo la referencia a Uribe. Le pregunté usted qué profesión tenía, teniendo en cuenta que en sus manos quedó la reforma a la salud. Así que… Expertos en ciencias políticas señalan que la inclusión de legisladores con diversas experiencias profesionales puede enriquecer el proceso legislativo. Lo que le estoy diciendo es que en Uribe también quedó en manos la ley 100 que modificó el sistema y tampoco era médico ni era profesional en temas médicos. Entonces también le estoy diciendo, yo soy licenciado en educación popular y como Uribe tampoco era del sector de salud, pero lideramos los sistemas de salud. La ley se beneficia de una variedad de perspectivas. No se trata solo de conocimientos técnicos, sino también de comprender las necesidades y experiencias de la población, explica María González, profesora de ciencias políticas en la Universidad Nacional. Siguen viendo a Uribe a día y noche, ¿no? Cualquier pregunta, ¿usted qué hace? La controversia destaca la tensión entre el conocimiento experto y la representación democrática. En una democracia, se espera que los representantes electos tomen decisiones en nombre de sus electores, pero también surge la pregunta de si deben poseer conocimientos especializados en los campos sobre los que legislan. Este debate no es exclusivo de Colombia. En varios países, la participación de no expertos en la formulación de leyes específicas ha generado discusiones similares, reflejando un desafío constante en el equilibrio entre experiencia técnica y representatividad en la gobernanza democrática. En conclusión, la confrontación entre Morales y Mondragón no es solo un incidente aislado, sino un reflejo de un dilema más amplio en la política y la legislación. Mientras Colombia avanza en su reforma de salud, este debate subraya la importancia de equilibrar experiencia técnica y perspectivas diversas para lograr legislaciones que respondan de manera integral a las necesidades del país. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad, cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.